Todos los países de... no lo entiendo. Y me gustaría, si por esta regla de tres, tampoco lo van a solicitar para verano. Semana Santa. Creo que es una oportunidad para este verano, con todo el tema que estamos hablando siempre, los comedores, abrirlos en verano, tienen que ir circunscritos al campamento urbano. Bueno, la capacidad, creo que se nos está ahora dando esa oportunidad, de recibir una ayuda de la Comunidad de Madrid para ponerlo en práctica. La Comunidad de Madrid va a dar ayuda que cubre la comida. El Ayuntamiento creo que va a estar en condiciones de poder poner el resto para cubrir una beca, una ayuda completa del campamento de verano para todos los niños que durante el curso están teniendo esa ayuda. Cuando llega julio y agosto, esos niños ya no necesitan comer. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se las apañan las familias? Es que no me creo que no haya necesidad, que no haya demanda. Perdone, pero es que no me lo creo. Es que no se lo he explicado bien. Se lo explico yo bien. Aquí hay muchos más mecanismos para dar de comer a los niños que lo necesiten, que esas ayudas para niños de renta mínima de inserción, que por cierto nos mandan el listado ellos a nosotros para que confrontemos. Desde la Comunidad de Madrid llega un listado de nombres de apellidos. Sí, nos ha llegado. Sí, sí. Con nombres y apellidos de todos los niños perceptores cuyos padres son perceptores de renta mínima de inserción. Vino tal cual, con el listado completo con nombres y apellidos. Nosotros tenemos otros sistemas de aportar alimentación a todas estas familias, que para muchas familias lo hemos explicado muchas veces, pero usted no formaba parte de la corporación. Pues, por ejemplo, imagínese una familia que tiene un bebé de ocho meses, un niño de catorce años y tres niños de seis, siete y ocho años, por ejemplo. Para esa familia parece más fácil adoptar el vale de alimentos porque le da de comer en casa a todos sus niños. El bebé se quedaría fuera de esta ayuda y el de catorce años también porque no cubre a niños en edad de instituto, solo a los niños en edad de escolarización primaria. Y, aparte, esto está inmerso en una actividad que es un campamento urbano. En concreto, en Navidad no había niños suficientes ni para hacer la actividad normal. Todos eligieron otro modelo de alimentación diferente porque el objetivo no es la alimentación, es la inserción en una actividad que nos parecía un poco raro que algunos niños vayan a toda la actividad y, de repente, estos niños, perceptores de renta mínima, solo a comer. Entonces, pensábamos que era mucho mejor que todos vayan a la actividad completa. Hay otro plan suscrito desde la Comunidad de Madrid también, otro convenio que ese sí que se firmó, se firma desde la Concejalía de Servicios Sociales, que ha llamado Plan para la Pobreza Infantil o algo así, no me acuerdo del nombre exactamente bien, que nos da una cantidad económica para esta actividad también y no te obliga a ser perceptor de renta mínima. Quizá lo idóneo sea sumar los dos, pero ya les digo que tendrían que aceptar este modelo y no otros. Y, sin embargo, el convenio que aceptamos, la ayuda que aceptamos de la pobreza infantil, permite a estas familias adoptar una modalidad, elegir entre yo prefiero vales de alimento o prefiero que los niños vayan a la guardería infantil. Por eso se hizo. No es que no haya demanda para eso en concreto, es que eligen otras modalidades y nos parece normal. Vamos, que cada uno eleja lo que quiera saber que nosotros siempre estamos por la libertad de elección. Siguiente pregunta. ¿Qué iniciativas han puesto en marcha desde el consistorio en la pasada y presente legislatura para evitar el deterioro de los inmuebles incluidos en el catálogo de patrimonio? Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. Vamos a ver, en el pleno ordinario del pasado mes de octubre ya se efectuó una pregunta por su grupo respecto a las medidas adoptadas en las que se le comunicaba que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 9.2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, capítulo 4º, artículo 168, que es deber de los propietarios de terrenos, construcciones y edificios el mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos. También se recogen estos términos en el plan especial dentro de sus definiciones. Obras de consolidación, aquellas que tienen por objeto, dentro del deber de conservación de los propietarios, mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato, afectando también a la estructura portante, pero sin afectar características formales ni funcionales. Igualmente se informó que, en fecha 22 de junio de 2012, los servicios técnicos municipales realizaron un estudio de valoración de las patologías existentes en construcciones del casco antiguo, que pudieran albergar una falta de seguridad en vía pública, relacionando todos y cada uno de los expedientes iniciados. Su turno de réplica. Vale. Gracias. Ya sabíamos que esos 17 expedientes existían, pero aquí vemos un poco parecido. Mira, cuento también de la anterior pregunta. Hay como una especie de voluntad de, no sé, o de no ver los problemas, o de no solucionarlos, no sé si por desidia o por incompetencia. Porque, igual que antes, o por desidia o por incompetencia, no se ha querido pedir una beca de comedor que nos salía gratis a nosotros y que nos servía para apoyar una situación de Villalba, que era muy necesaria. Yo no sé si es que lo que se quería era invisibilizar que existe esta situación de pobreza o es que no se ha sido capaz de ponerse en marcha. Aquí, o que se quiere invisibilizar que hay una situación de deterioro de los bienes inmuebles catalogados como patrimonio histórico de nuestro municipio, o no se tiene capacidad para entender lo que hay que hacer. Porque esos 17 expedientes, nosotros, tras muchos problemas, hemos accedido a ellos y ninguno de ellos se refiere al estado de esos inmuebles per se, porque estén en mal estado, sino porque son efectivamente peligrosos. Y nos parece muy bien que se evite que haya edificios que generen peligros en la vía pública. Eso tiene que ocurrir con los edificios catalogados, con los no catalogados, con todos. Pero hay una responsabilidad añadida en edificios catalogados en que se mantengan en condiciones. O sea, hablaba de que se mantenga la integridad estructural y tal. Esto no está en una situación de integridad estructural. Eso está tirando el escombro de las fachadas y se puede caer en cualquier momento. Entonces, voy a ceñirme un poco al texto, porque tengo unas décimas de fiebre y no creo que se me olvide nada como antes. Pero, básicamente, lo que hemos constatado es que ninguno de estos expedientes estaba motivado por el tema que debería estar motivado, que es su deterioro en sí, que tiene obligación legal el Ayuntamiento de tomar medidas en este asunto, que hay en concreto seis edificios del casco antiguo de Collado Villalba a menos de doscientos metros del Ayuntamiento que están en estado o ruinoso o en peligro de ruina o en peligro de hundimiento de varios tejados. Y que… A ver, perdón. Y eso, lo que llevó a cabo Francisco Pintado cuando llevó a cabo la investigación de los edificios que estaban en mal estado, se refería a temas superficiales como quitar cristales rotos, cables que sobresalían y cosas así, que insistimos nos parece muy bien, pero frente a esta pasividad nos hemos visto obligados a revisar personalmente todos los elementos del catálogo de patrimonio, que son más de ochenta. Nos faltan un grupo de ellos que están entre las vías del tren y el parque de la Coruña, que seguro que va a haber varios edificios en mal estado porque las casas viejas ferroviarias están en muy mal estado y nos consta. Pero solo en la zona del casco antiguo, ya les digo, estos seis edificios y vemos que, además, nuestro catálogo, que está muy bien en muchas cosas, pero hay una pega que tiene, que es que no protege ambientes, protege elementos puntuales. Y, por ejemplo, junto al edificio de la Venta, que es un edificio catalogado, se está construyendo un Burger King, que seguramente no va a quedar muy bonito al lado de un edificio histórico, pero como no está protegido como ambiente, sino como elemento, pues va a quedar desnaturalizado entre medias de edificios modernos. Lo bueno de nuestro casco viejo es que, como hay una densidad muy alta de edificios puntualmente protegidos, se ha conservado un cierto ambiente, un ambiente que yo creo que es lo poco que queda en Collado Villalba, de patrimonio histórico, que realmente da gusto ver y da gusto pasear, porque se puede mover por dentro de ese espacio. Esto, básicamente, los edificios en mal estado se concentran en la calle Libertad, en la calle Anacleto López, en la calle Caño Viejo, y hay muchos edificios en muy buen estado ahí, hay otros que no lo están tanto y otros que están en peligro de empezar a estar en mal estado. Creemos que es una labor complicada, tanto por los propietarios como por el ayuntamiento, mantener esos edificios en buen estado. No venimos aquí a echar en cara las cosas como una arma arrojadiza, pero sí nos preocupa que se siga sin atender al problema. Entonces, por nuestra parte vamos a hacer dos cosas. Por una parte estamos trabajando en informar a la ciudadanía del valioso patrimonio histórico que tenemos. Creemos que es una labor que quizás el ayuntamiento podría llevar a cabo. Estamos desarrollando un mapa web con pinchitos ahí de dónde están los edificios, en qué estado están. Además, estamos fotografiando todos los inmuebles y esto lo vamos a intentar difundir lo máximo posible para que la ciudadanía de Collado Villalba ponga en valor su patrimonio y lo proteja y lo defienda porque lo conozca y lo aprecie. Y la segunda no es una decisión que tomemos de forma gustosa, es una decisión a la que nos obliga la ley, porque hay básicamente tres leyes que nos obligan a… A ver, perdón. Perdón, es que estoy un poco en el deterioro. A ver, sí, vale. Dos medidas. Informar y la segunda es que la ley de patrimonios de 1985, la ley de suelo estatal y la de la Comunidad de Madrid determinan que hay un deber de conservación por parte de las entidades públicas y que hay una obligación, una obligatoriedad de denuncia de todos los particulares que conozcamos si este deber nos está aplicando. Entonces, nos vemos en la obligación de tomar cartas en el asunto y vamos a formular varias denuncias. Vamos a ir a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Patrimonio Cultural. Todavía estamos estudiando si quizás esto también tenga algún recorrido en fiscalía. Lo estudiaremos y lo haremos. Pero esto por obligación legal. Lo que nosotros creemos es que se pueden hacer muchas cosas no punitivas. O sea, los propietarios no tienen por qué estar actuando de mala fe para que esos edificios se caigan. Pueden simplemente no poder encargarse de que se mantengan y eso es muy normal y muy comprensible. Y hay mecanismos positivos para que los ayuntamientos ayuden a los propietarios a mantener estos edificios. Y le recordamos dos propuestas. Facilitar la división horizontal. Esto es, edificios de gran envergadura que se dividan en apartamentos. Se le puede exonerar desde el ayuntamiento de impuestos de tasas, o sea, de tasas de rehabilitación, impuestos de obras, para que puedan hacerlo. Y luego el alquiler por rehabilitación, que la otra vez no sé si no se entendió o se quiso malentender. Lo que es un alquiler por rehabilitación es pagar el alquiler de un bien inmueble protegido con un trabajo que haces como rehabilitadora. Hay muchísima gente en paro que viene de la construcción, que tiene conocimientos de este tipo. Y un ayuntamiento que ponga sobre la mesa un modelo de contrato respaldado, que la gente no le tenga miedo, que digan, vale, hay un ayuntamiento detrás que está respaldando este tipo de contrato. Que haya, además, unos técnicos del ayuntamiento que echen una mano. Que haya incluso un ayuntamiento que se encargue de poner en contacto a los diferentes proyectos de rehabilitación y que se permita comprar los materiales de forma al por mayor para que sean más baratos. Y que al final lo que ocurra es que una familia que no tiene vivienda la tenga durante un periodo de años pagando ese alquiler con un trabajo que hacen personal. Salvamos un edificio histórico irreemplazable. Salvamos a una familia de una situación de precariedad habitacional. Y ganamos todos. El ayuntamiento no tendría que gastar mucho dinero. Estamos completamente dispuestos a poner toda nuestra energía en que esto se lleve a cabo. Como ha dicho el concejal de Izquierda Unida, si necesitan ayuda, yo lo entiendo. O sea, esto es complicadísimo. Y nosotros aquí estamos cobrando un salario público y queremos aportar nuestro trabajo y nuestro conocimiento para que esto salga adelante. Pero nos vemos obligados a usar el palo y la zanahoria. Y por ello, pues, la próxima semana presentaremos estas denuncias. De todos modos, esto no es un acto hostil. Esto es un acto de, pues eso, legal, que tenemos que vernos en la obligación de hacer. Pero seguimos dispuestos a dialogar y hablar y a colaborar en que esto se solucione porque entendemos que no será culpa de nadie, pero lo pagamos al final entre todos. Y que antes de que se caigan estos edificios y se pierda el valor que tiene el casco histórico de nuestra ciudad, pues preferimos ponernos manos a la obra y tomar cartas en el asunto. Y perdonad por la extensión. Gracias. Pues muchas gracias, pero nosotros le recordamos que esto es una propiedad privada, está hablando.